pública, de batallar con el particular ejercicio de empresarios de medios y de quienes en ellos laboran. Es por ello que hoy estamos aquí, tratando de impulsar una empresa de comunicación que impulse también un periodismo social, ético, crítico, pero siempre con responsabilidad y sobre todo comprometido con la audiencia. Hay mucho que hacer y más por concretar. Ese es el reto y estoy cierta que lo superaremos con creces. Hoy tenemos la determinación en Veracruz, tenemos la determinación de hacer esto en Veracruz, la empresa que yo encabezo y digo yo encabezo, pero en realidad los que trabajan son ustedes, los que han hecho en tan poco tiempo de esta pequeña empresa de comunicación, un gran proyecto, son los compañeros que hoy veo sentados aquí comprometidos con un proyecto de hacer un mejor periodismo cada día. Tenemos la administración en Veracruz de la Agencia Nacional de Noticias Cuadratín, una empresa que nació en Michoacán hace 14 años y que se ha ido consolidando como una referencia informativa en todo el país. Hace unos días, en reunión con directores de medios digitales, el responsable de comunicación del gobierno federal, Eduardo Sánchez, hizo un público reconocimiento al director general de Cuadratín y dueño de la franquicia, Francisco Davish, presente en esa reunión. Dijo que el trabajo de la agencia había refrescado el periodismo en México, que había logrado que desde las regiones del país, se hiciera un periodismo de relevancia nacional, rompiendo el mito y el monopolio de que sólo se hace buen periodismo si parte de la capital del país. El pasado 6 de abril iniciamos un noticiero de radio, Conexión Veracruz, a través de estaciones del grupo Radiorama. Prácticamente cubrimos todo el Estado. Tenemos colaboradores de primera, además, obviamente, de quienes están al frente de este noticiero, Benita González y Alejandro Aguirre, y además de los reporteros que todos los días van en busca de la noticia. Pero tenemos colaboradores de la calidad de Luis González Plasencia, quien fuera presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, un experto en derechos humanos reconocido a nivel nacional e internacional. Raúl Peinberg, periodista veracruzano con prestigio en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Roy Campos, director de la empresa Mitowski de encuestas. Y el padre Alejandro Solalinde, un defensor de los migrantes que ha dedicado su vida a esta tarea. Y seguramente continuaremos acumulando voces nacionales que nos den su perspectiva, no sólo de Veracruz, sino de lo que pasa en este país. Todas las voces es el lema de nuestra emisión radiofónica, pero en realidad es el lema de nuestra empresa. En una sociedad democrática, todas las voces caben, todas las voces tienen derecho a ser escuchadas, todas las voces tienen derecho a exigir, a reclamar y sobre todo a contribuir a la construcción de un mejor Estado y de un mejor país. ¿Esto es sencillo? Por supuesto que no. Lo sabemos. Pero eso no nos ha detenido para iniciar este proyecto. Además del Código de Ética, hoy presentamos al doctor Arnaldo Platas como el ombudsman de la audiencia, el defensor de la audiencia. Académico prestigiado, reconocido y valorado, no solamente en Veracruz, sino en muchas otras partes. Agradecemos de corazón que el doctor Arnaldo haya aceptado ser el defensor de la audiencia. Él tendrá una tarea nada sencilla, que será obligarnos a los que trabajamos en esta empresa a cumplir el Código de Ética a Cabalidad. No será sencillo, doctor Arnaldo, pero cuente con todo nuestro apoyo y con toda nuestra responsabilidad y con el afán de ser periodistas de todos y cada uno de los muchachos que están allá atrás y que son la verdadera riqueza de esta empresa. Muchas gracias. Gracias a la licenciada Gina Domínguez Colío por este mensaje. A continuación se realiza la presentación del Código de Ética por Alejandro Aguirre Guerrero, conductor del noticiario Conexión Veracruz. Buenas tardes a todos. Antes, hace algunas décadas, había unos pensadores llamados funcionalistas, quizá algunos los han estudiado o se han acercado a ellos. Estos funcionalistas crearon teorías que fueron muy útiles, hasta la actualidad varias, otras han quedado en el camino. De hecho, aquello del estímulo respuesta, que mucha gente piensa que todavía, que ya en la actualidad no funciona, sigue funcionando. Entonces, por eso hay cosas de los funcionalistas que aún están vigentes. Sin embargo, toda construcción teórica siempre tiene huecos y algunos son demasiado profundos, tanto que con el pasar de los años, de las décadas, pues se hacen enormes huecos y se hacen esas teorías inoperantes. Por ahí hay un ejemplo muy usado por un maestro que tuve, que tenía que ver con un bote de basura, que era la audiencia, y entonces los conductores, periodistas, emisores o como quieran llamarles, les aventaban bolas de papel, es como aventar bolas de papel a un basurero y éste los aceptaba sin poner resistencia alguna. Antes así, había ciertas visiones. Hoy día y con el pasar de las décadas, pues esta visión ha cambiado. El bote de basura, o sea, la sociedad, la audiencia, pues ya les rebota lo que no quiere, lo que no les interesa y entonces ya se vuelve una tarea nuestra entregarles aquellos contenidos que quieren esa audiencia. Ya no hay botes de basura. Entonces ya hay gente que nos regresa a las cosas. En la actualidad se han efectuado importantes, cuestionables y polémicas reformas que modifican las leyes. Aquí en México, estos, hace algunos años. Algunas de ellas para bien, otras para mal, dependiendo del punto de vista de cada persona. No hay botes de basura. Ahora, en el 2014 se promulgó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece los derechos de las audiencias, es decir, la obligación de los medios de comunicación de crear códigos de ética y de garantizar que ese código de ética se cumpla. Para eso, se creó una figura que sin duda es muy importante y qué bueno que la presentamos hoy, que es la figura del defensor de la audiencia. De ese año a la fecha, del 2014 para acá, en Veracruz, ningún medio de comunicación ha anunciado y publicado, digamoslo de manera formal, su código de ética. No lo han hecho. Y mucho menos a la figura del defensor de la audiencia que hoy vamos a hacer. Hoy, servicios especializados de comunicación e imagen y también el noticiario Conexión Veracruz son los primeros en hacerlo. Y con ello se cumple y se cumple con creces, cosa que no es fácil. A partir de hoy, el código de ética se va a publicar en la página de Conexión Veracruz. Cuando el defensor de la audiencia entra en vigencia, ya podrá ser consultado, ya nos podrán el defensor de la audiencia acabar, reventar, alabar, apapachar, echar una palmada en la espalda, a partir de hoy que se publica este código de ética. Ahora bien, la presentación de este código de ética y del defensor de la audiencia, no lo hacemos como un mero formulismo, o sea, para cumplir un trámite. Muy fácil sería presentarlo, cumplir el requisito, cumplir el papel y después olvidarlo. Aquí el código de ética se va a respetar y las observaciones que nos haga el defensor de la audiencia también, quien por supuesto va a tener voz pública y todas las libertades para hacernos los señalamientos que él crea conveniente y hacernos ver también si estamos cumpliendo a cabalidad cada uno de los artículos de nuestro código de ética. Él es quien nos va a decir si estamos viendo mal y si estamos informando de manera objetiva o como se le debe informar a la sociedad. Él representa a la sociedad. Entonces, él estará pendiente de que cumplamos a cabalidad cada uno de los artículos de la norma ética que hoy estamos presentando. De esta manera, hoy con este código de ética, vamos a llevar nuestro compromiso de informar objetivamente a los mexicanos, pero también, y eso es una lógica, vamos a informar a cabalidad, vamos a hacerlo con objetividad, vamos a informar sin tapujos, pero lógicamente al presentar un código de ética y al hacerlo como primer medio de comunicación en Veracruz y al presentar al defensor de la audiencia, pues en el pecado también vamos a llevar la penitencia. Entonces, vamos a estar lógicamente en sintonía con los veracruzanos, regidos por un código de ética y fiscalizados por un defensor de la audiencia. Muchas gracias y buenas tardes. Bernardo Platas Martínez, investigador y catedrático de la Universidad Veracruzana. Antes que nada, buenas tardes a todos ustedes. En realidad, para mí resulta un deleite participar como defensor de la audiencia, pero también una enorme responsabilidad. Es un deleite porque implica no solamente la construcción de un tipo de ciudadano, que tiene las características que queremos hacer. Hace un momento, quien me antecedió en el uso de la palabra decía que la audiencia es la que recibe todo aquello. Yo diría al contrario, que la audiencia tenemos que también construirla, crear un tipo de ciudadano mucho más crítico. Y de esta perspectiva, creo que también el defensor de la audiencia tiene una labor importante. En segundo lugar, es un tremendo deber porque implica entrar en sintonía no solamente con los niveles de quienes generan, transmiten, operan la noticia, sino también entrar en sintonía con los ciudadanos. Y esto me traía a colación cómo nace realmente el defensor de la audiencia y originalmente el llamado Ombudsman, hace más de 150 años. El Ombudsman es una institución de origen sueco que primordialmente la traducción es defensor del pueblo o protector del pueblo, pero que su legitimidad no radicaba necesariamente en la ley, sino que su legitimidad radicaba en este contacto con los ciudadanos. Y era a través de los medios de comunicación, como podían ser las observaciones. Ahora tenemos todo un entramado institucional a través del cual hay una serie de estructuras de defensoría de los derechos humanos. La concepción sueca era colocar en medio de la ciudadanía una institución que legitimara directamente la construcción, la defensa de los derechos humanos, pero a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se convertían en el instrumento adecuado para esta defensa de los derechos humanos. Creo que hace 150 años, un poco más de 150 años, empezamos a tener noción de lo que realmente es el Ombudsman o un defensor de la ciudadanía. Un lazo, una voz, un abrevar en la estructura del derecho humano como un derecho que se expande. Notoriamente, a veces pensamos que el derecho humano es una construcción biunaturalista, cuando en realidad no, es un proceso histórico, que es el ciudadano aquel que implica reconstruir su derecho a través de procesos de derechos como triunfos, como lo diría en algún momento un pensador que falleció hace dos años, que es Ronald Dworkin. El derecho humano es un triunfo frente a la sociedad. Frente a esta dimensión, creo que un código de ética se hace necesario o indispensable, construirlos desde los medios de comunicación que implica un doble discurso, el doble discurso que hacia dónde nos lleva, hacia una construcción plena de los derechos humanos no solamente frente a lo que producen ustedes como periodistas, sino también a aquello que produce el propio gobierno. Es una doble protección, es un doble muro de contención y también es un doble muro de construcción de la ciudadanía que ahora queremos. Muchas veces en el discurso tradicional nos quejamos de que el ciudadano no responde a las provocaciones del propio Estado para crear el ámbito de la esfera pública y a veces no responde fundamentalmente porque los medios de comunicación no construyen ese tipo de ciudadano. Creo que crear la figura del Ombudsman en México y particularmente en Veracruz va a permitir hacer una reflexión mucho más profunda de cuáles son las características del ciudadano y cuáles son las características del espectador frente a la información. Hay conceptos como democracia, como transparencia, como legitimidad, como legalidad, como seguridad que no son posibles de entender fácilmente sin la presencia de los medios de comunicación. Prácticamente el medio de comunicación se convierte en el detonador y en el articulador necesario para ejercer el derecho humano. Frente a esta situación, el Código de Ética marca una serie de obligaciones por parte de los creadores, formadores, integradores de la noticia pero también una enorme responsabilidad en el manejo de su propia información de la transmisión de esa información. El Ombudsman tiene una doble función Una doble, una primera función que es preventiva que implica un acercamiento de quien genera la noticia para decir, vamos bien, respetamos el derecho de información estamos trabajando en la transparencia y otra función y esto no implica un acotamiento a la libertad de expresión sencillamente es una comunicación con los generadores de la noticia y una segunda cuestión es cuando la audiencia se considera lesionada en sus derechos humanos y es cuando va a intervenir el defensor de la audiencia para tratar de establecer los conectores necesarios para respetar el derecho de la información pero también para respetar los derechos del ciudadano el derecho de la audiencia que está frente a nosotros para este efecto la audiencia ya no se convierte en un espectador neutro imaginario a cual le atiborramos elementos como decía quien me antecedió en el uso de la palabra de algo de basura sino que tenemos que ser muy conscientes de aquella información que generamos y cómo va a impactar en los ciudadanos en el público en general por tanto yo decía en un principio que esta responsabilidad me llena de gozo creo que también me llena de una enorme responsabilidad frente a ustedes y frente a la ciudadanía de Veracruz y nacional particularmente agradezco la distinción creo que aquí muy inmerecida haré todo mi esfuerzo por cumplirla a cabalidad y también me pongo en picota para cualquier observación ustedes con toda libertad capacidad me la hagan saber muchas gracias y nuevamente mi agradecimiento para este caso agradecemos agradecemos al doctor Hernando Platas por su mensaje de esta manera es como se realiza la presentación del código de ética de servicios especializados de comunicación e imagen les agradecemos a todos ustedes su presencia y que tengan buena tarde gracias